Hace tiempo que pasó, que lo nuestro terminó Pero quiero que sepas, que aún te recuerdo Cuando me besabas, cuando me tocabas Y en la cama me decías, baby que eres mía Ahora resulta que solo eran mentiras Cuando me besabas, cuando me tocabas Y en la cama me decías, baby que eres mía Ahora resulta que solo eran mentiras Dime lo que pasó, que es lo que sucedió Que en un momento todo el amor se terminó Eres tu paso, me engañaste el corazón Y te lo juro que voy a estar muy bien Y porque salgo pa' la calle, solita y de rumba Me olvido en las penas con los tragos y la juca No voy a llorar por ti, papi, ni un segundo Me voy con mis amigas a viajar por este mundo Y yo sé que te voy a olvidar Al contrario tú querrás volver Y eso no va a suceder Cuando me besabas, cuando me tocabas Y en la cama me decías, baby que eres mía Ahora resulta que solo eran mentiras Cuando me besabas, cuando me tocabas Y en la cama me decías, baby que eres mía Ahora resulta que solo eran mentiras Aunque me digas que no sé que recuerdas Esta mujer bonita, cuando suavecito te comía Pero está bien, sé que lo vas a negar Pero papi como yo, ninguna otra igual Que te bese como yo, que te haga el amor como yo En la cama soy única, no hay comparación Que te bese como yo, que te haga el amor como yo De un amor bonito que solo te daba yo Cuando me besabas, cuando me tocabas Y en la cama me decías, baby que eres mía Ahora resulta que solo eran mentiras Cuando me besabas, cuando me tocabas Y en la cama me decías, baby que eres mía Ahora resulta que solo eran mentiras Y yo sé que te voy a olvidar Al contrario tú querrás volver Y eso no va a suceder Y yo sé que te voy a olvidar Al contrario tú querrás volver Y eso no va a suceder Joana Martínez Vito B&B Music B&B Music Walter Music B&B Music Gracias.